La teoría de la reproducción de Bordier y Passeron es una teoría sociológica que se centra en el papel de la educación en la reproducción de la estructura social y las desigualdades. Según esta teoría, la educación no es un mecanismo neutral de movilidad social, sino que refuerza y perpetúa las desigualdades sociales existentes. Bordier y Passeron argumentan que la educación no es un proceso meramente técnico, sino que está influenciado por la cultura, la política y las estructuras sociales. La educación refleja y reproduce las estructuras sociales y culturales existentes, y por lo tanto, las desigualdades. Las desigualdades económicas y sociales son transmitidas de generación en generación a través de la educación, y se refuerzan mediante la transmisión de habilidades culturales y simbólicas. Para Bordier y Passeron, las desigualdades en la educación no son simplemente el resultado de diferencias individuales en el talento o la capacidad, sino que están enraizadas en la estructura social. La educación es un campo de lucha simbólica, en el que las diferentes clases sociales compiten por el acceso a los recursos educativos y culturales. Las clases más privilegiadas tienen un acceso preferente a los recursos educativos y culturales, lo que les permite obtener mayores beneficios y mantener su posición social. Según Bordier y Passeron, la educación se utiliza como un mecanismo de selección y filtración social. Las instituciones educativas están diseñadas para clasificar y jerarquizar a los estudiantes según su capacidad y talento, pero también según su origen social y cultural. La educación actúa como un filtro social, que selecciona y legitima a ciertos grupos sociales mientras excluye a otros. Para Bordier y Passeron, la reproducción de la estructura social a través de la educación no es un proceso mecánico, sino que está mediado por la cultura y las prácticas simbólicas. Las diferentes clases sociales tienen diferentes formas de cultura y capital cultural, que se reflejan en sus prácticas y comportamientos en la escuela. Las clases más privilegiadas tienen un capital cultural dominante, que les da una ventaja en la educación. Por lo tanto, la educación no sólo transmite conocimientos y habilidades, sino también formas de ser y de pensar que están vinculadas a la posición social y cultural. En conclusión, la teoría de la reproducción de Bordier y Passeron destaca el papel de la educación en la reproducción de las desigualdades sociales y culturales. La educación no es un proceso neutral, sino que está influido por la estructura social y las prácticas culturales. La educación actúa como un mecanismo de selección y filtración social, que legitima y refuerza la posición social de ciertos grupos mientras excluye a otros. La teoría de la reproducción tiene importantes implicaciones para la política educativa y la lucha contra las desigualdades sociales.